Paz y bien, queridos amigos de Pax Televisión, les saluda a Fray Maximiliano y Fray Darío. ¿No hablas? ¿Saluda a la gente? ¡Ay! Olvidé. Es que San Maximiliano habla a través de su ejemplo y yo solo a través de mis palabras. Encuentra la diferencia entre nosotros. ¡Tadam! Él tiene la aureola y yo solo brillo con mis palabras y con mi frente nada más. Es que Jesús dijo en el Evangelio que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Yo prefiero caminar por la fila de preferencia para ser atendido primero. Y él siempre caminaba por la fila de no preferencia, ocupando el último lugar. Por eso hoy día en el cielo es primero. Y yo, a ver, si él ora por mí, tal vez también tendré un día el aureola. Veremos. Para eso tenemos santos, para que nos ayuden a ser últimos, para al final ser primeros. Paz y bien. ¡Gracias por ver el video!